Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un gusto venir a Bilbao. Para mí este es un sitio que es muy mi casa, no solo por la cantidad de extremeños que hay, sino por la cantidad de amigos que tengo, que ya se ha notado aquí en la presentación un montón. Bueno, el feminismo está en un buen momento, pero tiene delante unos retos considerables. Tenemos un juliganismo machirulo que está representado por las formaciones de extrema derecha que están en la Unión Europea. Como sabéis, pues yo estoy por allá y estoy en la comisión precisamente de mujeres. Y bueno, pues dan miedo realmente, ¿no? Ves que claramente nos odian. Es decir, que tienen unas posiciones claramente misóginas, homófobas, tránfobas y, bueno, forman parte de un grupo parlamentario en la Unión Europea que es potente, que tienen setenta y tantos eurodiputados y eurodiputadas, además de otros como Vox, que no están en ese grupo, están en otro, pero que piensan de la misma manera. Piensan que las feministas básicamente dividimos, son abiertamente antiabortistas, ¿no? En realidad no se nos olvidan las barbaridades de la última campaña cuando empezamos a escuchar ya las barbaridades de esta, ¿no? Y básicamente están en la misma línea, ¿no? Aquello que decía Suárez de que el aborto pues era lo que hacían los neardentales, ¿no? Cuando parían y mataban a sus hijos o las declaraciones de Ortega Smith, ¿no? Diciendo, no, no, el aborto no es un derecho, es un fracaso. O, bueno, las mujeres se pueden cortar el pelo o se pueden cortar las uñas, pero cuando engendran pues ya el cuerpo no es suyo, no se sabe de quién es, a lo menos es suyo, de Ortega Smith. Pero, bueno, la cosa es que este tipo de tonterías, ¿no? Básicamente las hemos venido escuchando y las escuchamos permanentemente entre formaciones de extrema derecha. El problema de todas formas y con todos no es solamente ese antifeminismo, ¿no? Hay también un feminismo institucional, un feminismo de salón, lobista, que es solo aparentemente feminista y que no acoge a todas las mujeres. Entonces, cuando von der Leyen, la nueva presidenta de la comisión, tomó posesión, se vio obligada pues a hacer un discurso pseudo-feminista, ¿no? A hablar pues de la paridad, a pensar en que, bueno, en todo esto del techo de cristal, habló de las directivas de igualdad y no discriminación que está congelada en el consejo y que no sale adelante porque hay una serie de países, sobre todo los del vicegrado, es decir, países donde rigen la extrema derecha que están en contra de esa directiva. Bueno, pues eso, quiero decir, esta señora planteaba un feminismo que se orientaba básicamente a mujeres, al 1%, ¿no?, que dice Nancy Fraser, pues a mujeres ricas con voluntad de liderar, ¿no? Las mujeres que sufren el techo de cristal en los consejos de administración, que desde luego lo sufren, pero que son solamente un 6,3%. Ni una palabra sobre violencia sexual, por ejemplo, ni una palabra sobre violencias machistas, más allá de la estricta violencia de género de pareja y expareja, que no está nada mal, porque ya nos dan nuestras 50 o 70 asesinadas anuales en España, ¿no? Pero ni una palabra sobre derechos sexuales y reproductivos, ni una palabra sobre el colectivo LGTBI, cuando hay cinco países en la Unión Europea que todavía no consienten el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Y cuando hay datos que arroja la Unión Europea en términos de violencia, que son alucinantes, ¿no? Por ejemplo, 13 millones de mujeres en la Unión Europea sufren violencia física. Una de cada 20 ha sido violada antes de los 15 años de edad. Violada, vamos, esto también nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no?, esto de la cultura de la violación. Hemos visto también esta sentencia fabulosa, ¿no?, que decía que era abuso lo que era violación, simplemente porque la menor estaba inconsciente, vamos, que una ya no se puede ni dormir, ¿no?, tiene que dormir con unos abiertos, por si acaso tiene que decir no, es no, 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 no. Bueno, esto ya nos ha pasado también con la manada, ¿no? Las mujeres salimos a la calle no para que subieran las penas, no porque estemos obsesionadas con que la gente vaya a la cárcel, que también si alguno va a la cárcel no está nada mal, sino que básicamente lo que queremos es que las cosas se las llame por su nombre. Pero hablaba de este feminismo institucional y decía que Fonderleyen, bueno, pues representaba esto. Y este es el feminismo que también representa el Partido Socialista, ¿no?, que hizo en su momento dos avances, la ley de igualdad muy, muy, muy estrechita, que únicamente garantizaba la paridad en las listas electorales, que a las empresas nos las tocaba, ¿no? Bueno, aquí a las empresas aconsejamos que si a ustedes no les importa que haya un poquito de paridad, ¿no?, que haya mujeres y hombres, porque, bueno, esto todo es eficiente, da rendimiento, es decir, una ley muy, muy, muy estrecha, que además, por cierto, fue recurrida al Constitucional por el Partido Popular, que consideraba que violaba la autonomía de los partidos. Vamos, que básicamente los partidos, que son casi siempre máquinas oligárquicas dominadas por varones, pues evidentemente se tienen que someter a la ley de igualdad, como todo lo demás, ¿no? Este feminismo, bueno, un poquito estrecho, el feminismo de la ley de violencia de género, también muy estrecho, que después lo que se ha visto con el Partido Socialista, pues es que no han apoyado la implementación del Convenio de Estambul en el Pacto de Estado, es decir, las violencias sexuales no les han importado. Y recuerdo que cuando el Partido Socialista pactó en su momento con Ciudadanos, porque pactó con Ciudadanos, bueno, pues hicieron grandes concesiones, por lo que a las mujeres se refiere. Por ejemplo, dejaron a tracto el tema de los permisos, dejaron a tracto el tema del aborto a menores entre 16 y 18, consideraban que la custodia compartida era lo que se tenía que establecer por defecto, es decir, que hicieron grandes concesiones. Ese feminismo de salón, ese feminismo institucional, ese feminismo lobista, no es el nuestro. Pero tampoco es el nuestro el feminismo empresarial, individualista, elitista de Ciudadanos, que tiene la ecología esta naranja, que te dice que plantes 10 árboles, mientras las grandes empresas contaminan en un 70%, pero a ti te dicen que plantes 10 árboles, esa es la ecología naranja. Pues lo mismo con su feminismo de la señorita Pepis, que es el feminismo este liberal o neoliberal, que básicamente lo que viene a decir es que las cuotas no son necesarias, que con nuestros méritos y capacidades es suficiente, haciendo ver que cuando se nos aplican cuotas se nos está regalando algo, cuando es justamente al contrario, son precisamente las cuotas las que permiten que podamos competir con nuestros méritos y capacidades, porque si no existieran las cuotas, precisamente la injusticia se daría porque los hombres están ahí sin tener méritos y capacidades. O sea, es a los hombres a los que le están regalando cosas, no a nosotras, porque eso nos apliquen las cuotas. Pero bueno, este es el feminismo empresarial de Ciudadanos, que también cree que emanciparse y liberarse es mercantilizarse, es decir, básicamente firmar contratos, tener libertad para contratar, da igual en qué condiciones. Y hacen de todo un mercado, hacen del cuerpo un mercado, de las relaciones un mercado, de los comunes un mercado, por eso no les importa privatizar los recursos, privatizar los comunes, o que, como está ocurriendo y lo sabemos ya en España, la gente no pueda apagar la luz y el agua y tenga que ser desahuciada de su casa porque no tiene acceso a fuentes, digamos, de energía que tienen controlados los grandes oligopolios y las grandes multinacionales. Estar a favor de la privatización de los comunes es también ser machista, es estar en contra de las mujeres, porque quienes defienden los comunes como quienes sufren esa privatización son eminentemente mujeres. Y ese feminismo de la señorita Pepis es el que plantea también esa división público-privado, donde los públicos son los ciudadanos, que básicamente son los que están empleados, los que ganan pasta, y la división entre autonomía y dependencia, donde los dependientes otra vez son los que son pobres o no ganan pasta. Es decir, todo es básicamente ingresos dinerarios. Ese feminismo empresarial, individualista y elitista no nos interesa para nada. ¿Cuál es el feminismo de Unidas Podemos? El feminismo de Unidas Podemos es el feminismo que es muy consciente, que es el feminismo que salió a las calles el 8 de marzo, es el que es muy consciente de que el cuerpo es el centro, y es el centro en un sentido muy amplio. Es el centro porque es necesitado, porque tenemos necesidades que se tienen que cubrir. Y esas necesidades que se tienen que cubrir son afectos, cariños y cuidados, y además son, evidentemente, necesidades materiales. Por eso, además de ser feministas, estamos a favor de servicios sociales y de políticas públicas. Por eso estamos a favor de que la propiedad sobre el agua o la propiedad sobre las fuentes energéticas no la tengan grandes oligopolios ni grandes empresas. Porque queremos que eso se reparta. ¿Por qué? Porque pensamos que somos eminentemente seres necesitados. Necesitados, repito, de afectos y cariños y de cuidados, y necesitados también de recursos materiales. Por eso valoramos también y ponemos en valor a quienes cuidan, a quienes cuidan, que son las mamás, que son las abuelas, que son las mujeres migrantes, que son las que permiten que las mujeres en el norte podamos salir a trabajar, aunque sea de manera precarizada, porque se quedan con nuestros hijos y nuestras hijas cuidando de nuestros hijos y nuestras hijas. A pesar de que nuestras pensionistas, por ser mujeres, tienen una brecha de pensiones del 37%. Es decir, que ganan mucho menos en pensiones que sus homónimos varones. Pero con todo y con eso están cuidando a sus nietos y a sus nietas. Y por eso tenemos con ellas una deuda de vínculo, una deuda de cariño y un reconocimiento que tenemos que hacer. Y por eso, porque creemos en los cuidados, también ponemos en valor las personas que trabajan en los servicios sociales, que son personas en un 80% mujeres y que están claramente inferiorizadas y precarizadas. Y ganan muy poco dinero. Y además ponemos en valor a las organizaciones de mujeres que quisieran ser profesionales y no les dejan ser profesionales, como las que hacen servicio de asistencia al domicilio, como las aparadoras y trabajadoras del calzado, como las Kellys, como las del servicio activo a domicilio. Todas esas mujeres que se han organizado porque cobran miserias, porque tienen condiciones laborales miserables, prácticamente esclavistas, porque algunas de ellas, como las de las aparadoras del calzado, cobran un euro cincuenta la hora y la mayor parte de ellas trabaja no solamente en precario, sino en economía sumergida, porque están cosiendo nuestros zapatos en su casa, porque no se les reconoce enfermedades laborales. Esas también cuidan. Así que en el mundo del cuidado, que está representado básicamente por mujeres, hay mucha gente a la que reconocer, mucha gente a la que integrar. Y ese es el feminismo del 99%, el que dice que somos personas necesitadas, necesitamos de cuidados, y por eso tenemos que poner en valor social y profesionalmente poner en valor a quienes cuidan. Y tenemos una deuda con quienes cuidan. Pero además, como somos cuerpo, también somos cuerpos racializados. También el cuerpo es una fuente de subjetividad. Por eso este feminismo es sensible a todos los procesos, digamos, de exclusión por causa de racialización. Y por eso este feminismo es también antirracista. Y por eso este feminismo también se alía con el movimiento LGTBI, porque el cuerpo también es una fuente de construcción y de deconstrucción de la personalidad y del sujeto. Y, por tanto, también somos sensibles a las reivindicaciones de las personas por su orientación sexual o por su identidad de género. Algo que, repito, ese feminismo institucional y ese feminismo empresarial orillan por completo. Y voy terminando. Porque somos cuerpo, hablamos desde un lugar. Ocupamos un lugar concreto. Esto significa que la experiencia, la vivencia concreta y el testimonio es importante. Por eso para nosotros es importante escuchar a las víctimas. Por eso decimos que esa persona, cuando narra que hay una violación, lo que hay que hacer es... Hermana, sí te creo. Hay que saber que esa persona narra una violación y ha vivido una violación. Y eso tiene que tener una relevancia. El testimonio y la vivencia. Y porque ocupamos un lugar, también somos sensibles al mundo en el que estamos. Es decir, al mundo local, a nuestro municipio, a nuestra vecindad, a nuestras relaciones, porque estamos conformados con otros, por y para otros. Y por eso este feminismo es también un feminismo comunitario. Es un feminismo que es sensible al territorio, que es sensible al reconocimiento y a la redistribución de las competencias y de la riqueza. Y por eso somos también soberanistas en un punto. Es decir, somos perfectamente capaces de identificar lo que somos, porque nos identificamos con unas montañas, con unos ríos y con un territorio que nos dan de comer y que nos permiten saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Por eso cuando las mujeres en Brasilia, las indígenas en Brasilia, salieron a gritarle a Bolsonaro en el momento en el que se quemó, no por casualidad, en Amazonas, decían que también nuestros cuerpos son nuestros territorios. Y hay mucho de eso en el feminismo que nosotros defendemos. Pero si no ponemos el cuerpo en el centro, si no hacemos una reflexión sobre esa vulnerabilidad, sobre esa dependencia y sobre lo que somos y hacemos aquí, no podremos hacer un feminismo incluyente que sea un feminismo para todos y para todas, que es el feminismo que nosotros queremos construir desde aquí. Y que, por cierto, repito, es el feminismo del 8M el que llamaba a una huelga laboral, pero también a una huelga de cuidados y también a una huelga de consumo, porque le decía a esos oligopolios y a esas empresas, miren, no vamos a consumir esto, esto y esto que ustedes, digamos, nos traen de mano en mano de mujeres esclavizadas, precarizadas, no solo de mujeres, sino también de niños, ¿no? Así que ese es el feminismo que nosotras defendemos y, como dice Pilar, creo que quien es hoy feminista, que quien quiera ser hoy feminista tiene que aliarse con esto, no con el feminismo liberal de la señorita Pepis ni con el feminismo institucional adocenado de salón del Partido Socialista. Muchas gracias.